Obviamente basta estos, pues por la cantidad de microorganismos que afectan al ser humano, pero pues estos, los hongos que afectan al ser humano, pues son, es una lista limitada y pues, entonces eso hace que pues los espectros casi siempre son los mismos, son los espectros que son reducidos y eso hace que sea más fácil de digerir. Entonces vamos a tener medicamentos que son de acción sistémica, como el caso de la anfotelicina B, la flucitocina, los inidazoles y triazoles, las equinocandinas. Vamos a tener unos medicamentos de acción local, como la glisofulbina, la terbinafina, que van a tener, que es para lesiones o infecciones fúgicas en un área específica, entonces no los vamos a utilizar de forma sistémica. Bueno, vamos a empezar hablando de la anfotelicina B, entonces este es uno de los principales medicamentos que vas a utilizar a nivel hospitalario, o sea, la anfotelicina B no la utilizamos por vía ambulatoria. Las, los hongos en su membrana, ellos van a tener esterol, si los esteroles, pues es lo que va a reemplazar en las membranas fúngicas al colesterol, entonces nosotros tenemos colesterol, pero los hongos no. La anfotelicina B lo que hace es que se une al esterol y se empieza a polimerizar, entonces empieza ese complejo anfotelicina B esterol, muchos de esos complejos empiezan a polimerizarse y empiezan a formar, cuando se polimerizan entonces lo que empiezan es a formar poros, en la membrana micótica a través de ese poro se van a salir los electrolitos, y con la salida de electrolitos se sale el agua, y entonces con la salida del agua, pues se va a deshidratar la célula micótica y se va a morir, entonces esa va a ser la acción de las, de la anfotelicina B. Vamos a ver, entre los antimicóticos es el que tiene mayor espectro, y como te dije, pues todos estos microorganismos los vamos a estar repitiendo, porque son los que afectan a los que producen enfermedades al ser humano, sabiendo que pues la mayoría de enfermedades micóticas que observamos son producidas por cándida, y pues en la sociedad colombiana la principal cándida es cándida albicans, entonces pues vamos a tener efectos contra cándida áptica, contra el criptococos, blastomices, histoplasmas, esto no lo pronuncio, coxidoides, paracoxidoides, aspergilius, esa va a ser el espectro y pues la mayoría de antifúngicos. La anfotelicina B entonces se debe colocar en una infusión muy, 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 muy lenta, no podemos colocar este medicamento en bol, entonces esto va a ser un goteo muy lento, y se coloca en una solución de dextrosa al 5%. No se puede colocar en solución salina, no se puede colocar en dextrosa más concentrada, porque el fármaco se va a cristalizar, eso formaría cristales, y pues eso nos va a producir que haya riesgo de eventos trombóticos. La anfotelicina es una macromolécula, es un fármaco molecularmente muy grande, por lo cual no se puede absorber por vioral. Se puede utilizar por vioral en caso tal de que haya una infección fúngica a nivel gastrointestinal, entonces que haya crecimiento de cándida a nivel intestinal, entonces en ese caso sí se puede utilizar la anfotelicina B, pero si deseamos un efecto sistémico, pues va a ir por vía intravenosa, una alta, una proteínas plasmáticas, muy baja eliminación por orina, y pues vamos a darnos cuenta que es de los fármacos que tiene una vida media supremamente larga, o sea que este fármaco, después de tres meses de haberlo aplicado, de haberlo administrado, pues todavía vamos a tener trazas de fármaco en sangre, una vida media bastante larga la de la anfotelicina B. Los efectos adversos, pues digamos que no van a ser efectos adversos severos, la mayoría de ellos, fiebres, escalofríos, esto ha asociado mucho a la liberación de histamina producida por el fármaco, taquidnea o exteriores respiratorios, puede generar algo de hipotensión, ya las anemias, la hipomagnesemia, hipocalemia, hipocloremia es bastante raro, y ha habido pues reporte de algunos efectos severos como el broncospasmo y la toxicidad renal, pero pues no es lo más común que suceda con este medicamento. Principales interacciones, entonces que se puede potenciar el efecto nefrotóxico de los aminoglucócidos y de la ciclosporina. Puede haber alteraciones en los electrolitos, lo que nos puede aumentar los efectos y la toxicidad de otros medicamentos que alteran el transporte de electrolitos como la digoxina, que es un fármaco que utilizas en fallas cardíacas o relajantes musculares no despolarizantes. Mira, aquí tenemos una molécula, esta no es una molécula de anfotelicina B, pero es una molécula de nistatina, la nistatina A, sí, son moléculas muy similares, entonces es una molécula muy grande, aquí se ioniza, 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 o sea, fuera de grande, tiene muchos sitios para ionizarse, entonces es lo que hace que la molécula también sea hidrosoluble. La anistatina funciona igual que la anfotelicina B. La cuestión es que se utiliza para lesiones en piel. Entonces, cuando hay infecciones en piel, este va a ser el fármaco que vamos a utilizar. Bueno, el segundo grupo de medicamentos son los azoles. Entonces, tenemos a los imidazoles y a los triazoles. Los imidazoles ya prácticamente no los utilizamos. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no y este no. No, podemos, vamos a encontrar todavía el uso del clotrimazol y del ketoconazol. Pero, pues ahorita vamos a ver que por los espectros y por las ventajas, principalmente utilizamos los triazoles. Y entre los triazoles, pues el más usado es el fluconazol. Es el medicamento de primera línea. Entonces, pues si vamos a ver el espectro de los azoles, pues es un espectro, los mismos bichos que estábamos viendo con la anfotelicina B, aunque pues a medida que vayamos a, no todos los azoles tienen este espectro. Estos son los hongos en general para los cuales van a tener actividad, pero pues vamos a ver, nos cuenta que esos espectros se van ampliando a medida que vamos cambiando de medicamento. Bien. Entonces, pues nosotros en Colombia principalmente tenemos lo que es cándida albicans, entonces pues vamos a ver que la cándida albicans es susceptible para todos los azoles, entonces podemos hacer tratamiento con fluconazol, podemos hacer tratamiento con ketoconazol o con clotrimazol sobre tejidos que estén infectados por cándidas. Entonces, hay otras cándidas que realmente no aparecen, o sea, son muy poco prevalentes en este país, esta no, esta es la glabrata y la crucei, que van a tener tendencia a ser resistentes a fluconazol y traconazol, para los cuales pues se tienen que utilizar azoles de tercera línea u otros medicamentos, ¿sí? Es decir, flucitocina, flucitocina u otros medicamentos, pero para lo que nosotros sí manejamos, fluconazol es suficiente, o sea, vamos a tener buena acción con el fluconazol. Entonces, nosotros tenemos el ergosterol, ¿sí? El ergosterol, este es el esterol que pertenece a la membrana micótica, ¿sí? El que les decía que reemplaza al colesterol. Ese ergosterol se produce a partir de este sustrato que es el lanosterol, pues es otro esteroide, y vamos a tener esta enzima, que es la lanosterol 14-alfa de metilasa, que lo que hace es convertir el lanosterol en ergosterol. Los azoles lo que hacen es que son inhibidores de esta enzima, entonces lo que nos van a producir es que haya una disminución en la síntesis del ergosterol, entonces vamos a tener, al disminuirlo, lo que vamos a producir es una rigidez de la membrana. Porque la membrana empieza a perder su fluidez, que es dado por estos esteroides, y entonces la membrana hace rígida, todo lo que es movimiento de proteínas y función proteica se va a ver alterada, y pues eso nos va a llevar a que se genere la muerte de la célula micótica. Eso es lo que va a producir. Bien, la combinación de azoles con anfotericina B no es recomendada, pues ya que la anfotericina B funciona, o sea, reacciona con el ergosterol, entonces pues los azoles quitan el ergosterol, entonces con quién va a reaccionar la anfotericina B, entonces por lo general no se combinan esos dos fármacos. Vamos a ver entonces, el fluconazol principalmente tiene su acción cuando los microorganismos están en su estado de levaduras, no van a tener acción cuando los hongos están en estado de hifas. Pues como les decía, vamos a tener la actividad contra las especies de cándida, albicans, pues estas dos son resistentes, y pues vamos a tener acción contra histoplasma, blactomices, coccidioides y paracocidioides. Entonces, el hidraconazol, entonces ya cada vez que vayamos aumentando, pues cada vez que vayamos viendo un fármaco nuevo, vamos a ir aumentando el espectro, entonces pues tiene el espectro del fluconazol, más acción contra aspergirios y esporotrix chenzi, o como se pronuncia, chenzi. El boriconazol, sí, entonces tiene el espectro anterior, también aspergirios, fusariums y este que no lo voy a pronunciar. Y en caso tal de que, pues hubiera infección por que se identificaran estas cándidas, que les digo que en nuestra comunidad es poco frecuente, pues podría ser el boriconazol, pues ya es un medicamento que sí va a tener actividad contra esas cándidas. Entonces, el posaconazol y sauconazol, la ventaja que tienen es que pueden trabajar, o sea, van a tener acción contra los hongos en su estado de ifas. Entonces, van a tener, van a tener también la doble acción en estado de levadura y en estado de ifas. Y pues ya van a tener todo el espectro, la actividad que les mostré anteriormente, o ese espectro de acción contra todos estos son los que afectan a los seres humanos. El ketoconazol, pues de la parte de los imidazoles, pues seguimos utilizando el ketoconazol, entonces vamos a tener acción contra algunos dermatofitos, contra especies de cándidas. Entonces, el ketoconazol, ahorita pues ya les voy a nombrar los efectos adversos y por los daños hepáticos se ha dejado de utilizar. Los otros medicamentos son levemente más seguros, entonces por eso cambiamos el uso del ketoconazol. Bien, efectos adversos que vamos a tener, irritación de tracto gastrointestinal, presencia de náuseas, cólicos gastrointestinales, puede haber vómito, diarrea. La diarrea, pues vamos a tener la ciclodextrina, es un carbohidrato no absorbible, que se utiliza como vehículo para el leitraconazol, y entonces por eso también nos aumenta más la diarrea, porque al ser un carbohidrato, pues me va a producir osmosis y me va a mantener agua en mi tracto gastrointestinal, lo que me va a aumentar la producción de diarrea con este fármaco. Todos los azules son hepatotóxicos, todos son hepatotóxicos. Vamos a tener que entre el 2 al 8% de los pacientes presentan un aumento en las transaminasas. Ha habido reportes de hepatitis, de... ...con los inidazoles que con los triazoles. Aparte de eso, efectos adversos específicos de cada uno de los fármacos. Entonces, pues vamos a tener que el fluconazol se ha asociado a alopecias y pérdida del pelo y fisura de los labios. El leitraconazol, pues, presenta alteraciones a nivel cardiovascular, hipertensión, hipocalemia y demás periféricos. Y puede también generar falla cardíaca, por lo cual no se recomienda el uso del leitraconazol en pacientes que previamente hayan tenido un diagnóstico de falla cardíaca. El bonicorazol, la característica es que va a producir daño en el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener cambios a nivel óptico, donde va a haber fotofobia, cambios en la percepción de colores, puede haber flash, sensación de flash. Y daños neurológicos, pues, agitación, movimientos anormales, acúfenos, alteraciones auditivas, alucinaciones auditivas. Vamos a tener, principalmente son estos daños. Profe, es que lo que pasa es que, pues, en mi caso me siento algo perdida porque me quedo como en un mismo lugar. Estoy en la de efectos adversos, TGI. Estoy en la de hepatotoxicidad, profe. Creo que está como fallando porque a mí también ahorita se me quedó pegada la presentación y me tocó colgar. Listo, ahí están viendo la imagen. Sí, profe, está en efectos adversos del tracto gastrointestinal. Ok. Listo. Entonces, pues, ellos producen irritación a nivel gastrointestinal. Entonces, pues, estas son las manifestaciones, sí, principalmente náuseas, cólicos, abdominales, vómito. Y, pues, la diarrea, aunque el fármaco la produce, es más marcada en el litra con asol porque como vehículo se utiliza ciclodextrina, que es un carbohidrato. Y, pues, eso te puede aumentar la, te puede aumentar la, la cantidad de agua en el tracto gastrointestinal, pues, lo que va a producir que se empeore la diarrea. La hepatotoxicidad, ¿la ves? Sí, profe. Está, la hepatotoxicidad es común para todos los azoles, simplemente que la hepatotoxicidad es más marcada para los imidazoles. Y por eso se ha dejado, por eso se prefiere el uso de triazoles que imidazoles porque es más marcada esta hepatotoxicidad. Sí, entonces vas a ver que hay una elevación en las transaminazas de, entre el 2 al 8% de los pacientes. Algunos pacientes, pues, presentan hepatitis, colestasis y ha habido reportes de falla hepática fulminante. Entonces, vamos a tener, ya estos son efectos adversos que vienen, ahí ya está, ¿estás viendo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tener que hay efectos adversos asociados a cada medicamento. El fluconazol, pues, presenta pérdida de cabello y fisura de labios. El nitraconazol, pues, vamos a tener alteraciones principales a nivel del sistema cardiovascular. Este es, pues, marcado por hipertensión, hipocalemia y por edemas periféricos. Y esto, pues, nos conlleva a que los pacientes que el nitraconazol nos genere falla cardíaca, por lo cual, sí, no evitamos, por lo cual, perdón, evitamos usar este fármaco en pacientes que requieran el uso, que requieran el uso de, por eso, evitamos el uso de este medicamento en pacientes que tengan falla cardíaca ya previo, porque si no, pues, empeoraríamos la situación. El boriconazol lo que va a tener es que va a tener, sus efectos adversos van a estar asociados a disfunción del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener alucinaciones visuales, también como cambios en la percepción del color, fotofobia, fotopsias, ¿sí? Luces de, colores, manifestaciones de luz intensa, pero además de eso, pues, viene con confusión, agitación, alucinaciones auditivas, acúfenos, ¿sí? Puede haber toxicidad en piel, ya se ha asociado como factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma escamo celular, puede producir pariostitis, alteraciones a nivel cardíaco, alopecia y cambios en las uñas. Obviamente, pues, te das cuenta que esto es un medicamento con una cantidad de efectos adversos severos, entonces, pues, no es un medicamento de primera elección, solamente para aquellas personas que tienen sepsis múgicas, entonces, lo vas a ver mucho, que se usa bastante en los pacientes que tienen, los pacientes que están inmunosuprimidos. El ketoconazol, entonces, pues, la cuestión es que es el que más daños, más efectos adversos a nivel gastrointestinal va a presentar, más daño hepático va a presentar. El ketoconazol tiene una ventaja y lo vas a ver cuando estés en endocrinología, que se utiliza para síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se produce por un aumento en los niveles de cortisol, que es el glucocorticoide endógeno. El ketoconazol, entonces, va a influir en el metabolismo de los esteroides hacia cortisol. Entonces, de colesterol a cortisol, entonces, nos impide este paso metabólico, entonces, nos ayuda para el tratamiento de síndrome de Cushing. Entonces, digamos que es como de los, de los, una característica especial de este fármaco, por lo cual no vas a ver que lo estás manejando en estos pacientes. No es que los pacientes venían a tener ningún tipo de enfermedad micótica ni nada. ¿Estás viendo la funcitocina? Sí, profe. Sí, profe. Ok, este es un antimetabolito, entonces, lo que él va a hacer es que él se va, él es una forma inactiva de uracilo y él se va a fosforilar, entonces va a pasar a, no es un uracilo real, o sea, es un falso uracilo y se va a metabolizar a, eh, porque le puse R, es P, es fosfato, ¿sí? Entonces él va a pasar a su forma de uracilo, o sea, voy a ponerle flucitocina realmente, flucitocina trifosfato, flucitocina, monofosfato, difosfato, trifosfato, se va a metabolizar, voy a ponerle aquí a un análogo, ¿sí? 1, 2, 3, fosfato, se va a metabolizar a un análogo de la, eh, timidina, y este fármaco se va a ir a meter al DNA, se va a meter al DNA de las, cuando el hongo está haciendo su replicación celular, entonces lo que vamos a tener es que, pues, van a estar, donde debería estar la timidina, pues lo que vamos a tener es, de estas moléculas, entonces, vamos a ir a ver aquí, A, F, sí, G, G, C, y vamos a tener estos errores, eh, las células no lo reconocen, en vez de colocar la timidina, en vez de colocar las T, se está colocando al fármaco, me está produciendo un DNA que no es funcional, luego cuando esta célula se quiera replicar, la DNA polimerasa no puede reconocer esto, y dice, pues, aquí queda, y entonces nos va a quedar, nos van a quedar unos espacios en la replicación del DNA, y se va a producir, pues, un DNA fragmentado que lleva a la muerte de la, de la, de la célula micótica. Vemos acá, pues, ya tenemos un espectro, eh, bastante pequeño, estos fármacos que vamos a ver adelante, pues, ya los espectros no son tan amplios, como los de los azoles, y de la anfotericina B, entonces, contra criptococos, contra cándidas, contra, eh, cromalostomicosis, entonces, estos van a ser, sus principales usos. La cuestión es que, las células micóticas, son mucho más evolucionadas, que las células bacterianas, y ellos tienen, eh, mecanismos de corrección del DNA, entonces, es muy posible que, el farm, el, la célula micótica haga resistencia durante la administración del antimicótico, y, pues, eso, eh, cuando se suministra, se suministra en combinación con la anfotericina B. Entonces, lo que se busca es un efecto sinérgico entre los dos antimicóticos. Vamos a ver acá, entre sus principales efectos adversos, pues, lo que vamos a tener es la depresión de médula ósea, principalmente la línea mieloide, vamos a tener un aumento de las transaminasas, y, pues, va a estar atrociado también al agio hepático, aumento de, el, el, el nitrógeno en sangre, que van a ser como los principales efectos adversos, que vamos a tener, de este medicamento, de resto, pues, vamos a tener irritación de tracto gastrointestinal, con, las equinocandinas, entre las equinocandinas utilizamos principalmente la caspofungina, ellos, las equinocandinas lo que hacen es que son inhibidores, de la síntesis, de la pared micótica. La pared micótica está hecha de glucanos, de azúcares, entonces, tenemos, estos azúcares podemos numerar los carbonos, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aquí tendríamos, cuando vamos a unir el otro, que vamos a tener aquí, que son numerados igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, hay una enzima, que, va a hacer esta reacción, va a pegar, estos dos azúcares, entonces, se llama la, uno, tres, porque miren los carbonos, del uno al tres, uno, tres, glucano, porque es un azúcar, sin taza o sin petaza, como lo quieras escribir, es lo mismo, uno, tres, glucano sin taza, entonces, pues, es lo que nos va a estar haciendo, esta, enzima, esos azúcares, va a haber, va a tener, funciona diferente, que es una, es, la va formando, en sentido contrario, si, del uno, del uno, del uno al seis, nos va a ir pegando, pero pues, esta no nos importa, o sea, realmente, entonces, la pared va a tener, en este sentido, cadenas de glucanos, y va a tener, en el otro sentido, cadenas de glucanos, y nos va formando, es como una red, como una malla, si, entonces, nos importa esta, porque pues, lo que hacen las equinocandinas, es, bloquear, bloquear, esta encima, entonces, al no estar esta encima, pues mira lo que va a pasar, o sea, pues estos enlaces, de aquí no se van a producir, aquí, y pues lo que vamos a tener es, que no hay estabilidad, no hay estabilidad, de la pared mecótica, y pues esa pared mecótica, se va a romper, y vamos a, y se va a destruir, y eso nos va a producir, la muerte del ojo, vamos a tener, entonces, pues, tenemos, actividad contra cándidas, inclusive las que son resistentes, a gluconas, a las pergilios, neumocystis, y lobenci, entonces, también son, pues un medicamento, de un espectro corto, pues aquí, esta imagen, esta imagen, muestra la, la pared, micótica, y aquí, pues la enzima, en la membrana, la enzima que está encargada, de producir, estas, cadenas, de carbohidratos, que están formando la pared, no se absorbe, en el tracto gastrointestinal, lo que hace que su administración, sea exclusivamente intravenosa, el metabolismo, pues va a ser fase 1, podrílisis, y eneacitilación, encontramos que el fármaco, lo vamos a encontrar en orina, y en heces, y una alta tasa, a orina proteínas plasmáticas, pues lo que hace que vaya a ser difícil, de idealizar en caso de toxicidad, los efectos adversos, pues muy similar a la mayoría de, de antimicóticos, pues va a ser hepatotóxico, y nos va a producir, nos va a inducir la liberación de histamina, por lo cual vamos a ver síntomas similares, a los del resfriado común, entonces va a haber urticaria, pruritus, puede haber edema, en reacciones severas, pues puede haber hipotensión, broncoespasmos, y angioedema, producidos por histamina, pero como una, no es una reacción alérgica real, a la, a las equinocandinas, sino que el fármaco como tal, nos induce la liberación de histamina, y nos va a producir esos efectos, ya dependiendo de la magnitud, de la reacción sobre los mastocitos, pues eso nos va a producir, los efectos, bien, hasta aquí entonces, hasta aquí tenemos los fármacos que actúan, de forma sistémica, estos son los fármacos que ya vamos a empezar a utilizar, pero de forma local, o sea, para lo que son infecciones en piel, en cabello, en uñas, y que va a haber una aplicación. Si, si el paciente presenta ese, ese cuadro que tú dices que es como similar a, a una reacción alérgica, se puede controlar como si fuera una reacción alérgica, o no. Ah, no, pues, o sea, realmente, sería muy difícil de diferenciarnos, porque, pues, es que, es, es muy difícil de diferenciar, porque realmente, pues, la reacción alérgica, si es una reacción anafiláctica tipo 1, pues, también es mediada por histamina, y pues, vas a ver lo mismo, simplemente que acá, pues, ya los estudios celulares, pues, muestran que el fármaco como tal, actúa sobre los, los mastocitos, produciendo que se libere la histamina, pero ya, ya sería, ya, diferenciarlo como tal de una reacción alérgica, no, no, sería muy complicado, tratado clínicamente hacerlo, eh, tienes que, eh, igual, la, la sequinocandina, estos medicamentos de segunda línea, porque el paciente, digamos que sea, no, no tolere, no tolere los, los triazoles, y, y que tengas que utilizar una equinocandina, pero el resto no es, un medicamento de primera línea, o, en algunos pacientes que tienen, pacientes inmunosuprimidos, que tienen, eh, resistencia a los triazoles, pues, en este caso se utilizan las equinocandinas, pero el resto es muy raro que lo vayas a utilizar, no son medicamentos de primera línea. Gracias, profesor. Así, ok, hasta aquí vamos, hasta aquí pues vamos con los medicamentos que son de acción sistémica, ahora vamos a ir con los medicamentos que son de acción local, entonces, primero que todo, la reacción pulvina, entonces, cuando estás, cuando estamos haciendo el proceso de mitosis, hay un punto, hay un momento, que los cromosomas están en el ecuador de la célula, y luego, se forman, estos usos, a los polos, de la célula, y luego pues se termina el proceso de mitosis formando las dos células nuevas. La grisofulvina lo que impide es la polimerización de tubulina, impidiendo la formación de estos usos mitóticos, entonces, los cromosomas se van a quedar en el ecuador y no se van a poder transportar hacia los polos de la célula, y no se detiene entonces en ese momento el ciclo, es un medicamento que no vamos a utilizar por vía oral ni por vía sistémica, se utiliza en cremas o en emulsiones cutáneas. La ventaja que tiene la grisofulvina es que se va a acumular en las células precursoras de queratina, entonces, lo que va a aumentar el tiempo de acción del fármaco, vamos a tener un efecto posterior al fármaco. Si vemos sus indicaciones, pues son tiñas, ¿sí? Pues todos estos microorganismos, pues son los que van a estar produciendo tiñas en el cabello, en la piel, en las uñas, y pues lo tenemos para ese tipo de lesiones. Le hay que tener cuidado porque el uso prolongado y en altas dosis de estos medicamentos puede tener acciones teratogénicas, por lo cual no lo vamos a utilizar en mujeres embarazadas y puede generar cáncer, o sea, ha sido asociado a la producción de cáncer en piel. Entonces, pues va, eso nos puede limitar el uso de este medicamento. La termina fina también es para uso local, uso tópico. La termina fina funciona un paso antes que los asombros, los asoles, ¿sí? Entonces los asoles actuaban sobre la anosterol de metilasa, esto va a actuar sobre la escualeno oxidasa, que es la enzima que produce el anosterol. Entonces, en esa síntesis, en esa síntesis de ergosterol, en la síntesis de ergosterol, pues va a estar, la van a estar impidiendo. Es igual que los asoles, lo que van a producir es una rigidez de la membrana, disminuyendo la actividad proteica, induciendo la muerte del hongo. En la termina fina, pues como ves acá, ella se suministra en forma de micelas para mejorar la penetración del fármaco hacia los tejidos. Es un medicamento que también es categoría X en embarazo, puede producir insuficiencia hepática, pues por lo cual se recomienda que sean periodos cortos de tratamiento. Otros efectos adversos, otros efectos adversos comunes de este medicamento, alteraciones a nivel gastrointestinal, dolor de cabeza, edemas, es hepatotóxico, puede producir neutropenia y se ha descrito desarrollo de síndrome de Steven Johnson, pues que es una reacción inmunológica hacia el fármaco. Así que va a afectar la piel en estos, en los pacientes. Igual, pues, lo que vamos a tener son tiñas, onicomicosis, lesiones en el cabello, o sea, infecciones que se dan en piel, infecciones que se dan en piel. Esto es para lo que está indicado este fármaco. Por último, el Ciclox Pirox, este es el que viene en los champú. Entonces, entonces, cuando dices champú medicado, entonces, este es uno de los medicamentos más utilizados para infecciones también, él lo que hace es que cuando entra a la célula, él lo que hace es que se carga y aumenta su electronegatividad y va a funcionar, ¿sí? Entre comillas, como un radical libre, como un radical libre, produciéndonos la muerte, produciéndonos daño de los, daño de los, de las biomoléculas, daño del DNA, daño de las proteínas, y pues eso nos va a producir que haya una disrupción en la fisiología de el hongo y eso pues nos va a llevar a la muerte del hongo. Entonces, igual pues vas a darte cuenta que está indicado para, pues, lesiones principalmente en piel y principalmente en medicamentos. Entonces, pues, esto lo van a, pues, pues, que lo van a ver mucho en la parte dermatología. Listo.